Voy a jugarme una con una baraja de oro si la ganó ya es tu y si la pierdo ni modo porque yo soy de los hombres que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas hay que salvar a quien vas a ver cuál es la tuya y la que vas a apostar cuando después de perdido quieras volver a jugar y si juegas sin malicia porque no les lleves miedo esperando a soltas de oro que a mí parece un caballero dispense de un buen amigo es que yo soy el primero en la chula y el primero en la chula en la chula en la chula Y el que no lo quiera creer Que le sea la bandera Que fue el primer mujer Y hasta la corta moneda A veces llega a su casa Con la camisa de fuera Y dibujo de reclamos Porque yo en mi caballo Estoy regando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdóname, rey de copas Pero yo soy de caballo Y si no nací malicia ¿Por qué no eres? ¿Tienes miedo? Esperando a soltas de oro Ya apareció un caballero Y si pensé mi vuelta o menos Es que yo llegué primero Se canta juntos Se canta juntos